Ok, estamos aquí. Hola señoras y señores, jugones. Estamos en el gameplay, si no recuerdo, creo que en el gameplay número 9, 9 si no me equivoco. Y nos quedamos en la Reckon Ship, en la nave destrozada. Fuimos a esa parte donde está esa gran X y derrotamos al jefe y la nave ha recuperado su energía. Entonces, ahorita vamos a explorar bien la nave y veremos hasta donde llegamos, ¿verdad? Ok. Estoy así medio aguitado porque, hijo, ya les cuento, son las 10 y media de la noche y hace un calor, pero calor. Pero bueno, vamos a seguir investigando esta área. Como podemos ver, este enemigo ya es más resistente a nuestros golpes. Necesitamos un golpe cargado para poder vencerlo. Y aquí, nada. No podemos pasar de la forma normal, ¿no? Yo acabo de pasar y mira, ¿no? Pero voy a hacer esto, ¿no? Voy a regresar porque aquí no, 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 no tiene caso porque sería muy dificultoso el camino, ¿verdad? Entonces, ya les digo, ¿no? Yo pude pasar por el rebote, este, el salto de rebote. Pero no, no conviene seguirnos así porque necesitamos algo que nos facilite más la vida, ¿no? Entonces, voy a intentar otra vez, pero no tiene caso, ¿no? Ahí vi, aunque ya pude. Pero bueno, olvidémoslo, ¿no? Pero el chiste de que ahí no tiene caso que siga, ¿no? Necesito algo para proseguir. Bueno. Sigamos. Y vamos a explorar la parte sur, ¿verdad? Toda la parte sur de la nave. Recordemos que por aquí, próximamente había encontrado una especie de pasadizo. Vamos a ver qué encontramos de aquel lado. Es que a lo mejor primero aquel, porque se ve que es un camino con solamente un solo cuarto, ¿verdad? Entonces vamos a investigar primero aquella parte de allá. Y después venimos acá, ¿no? Que se ve que es un pasillo largo. Entonces aquí solamente entrar. Supongo que nos encontramos a una munición, una expansión de munición de super misil, ¿verdad? Si escuchan ahí niños, pues miren, son mis niños ahí, ¿verdad? Hay un micrófono en el agua, ¿no? Parece que no hay nada más, nos vamos, ¿verdad? Están ahí muy felices, ¿no? Están ahí muy felices porque, pues, noche nadie puede dormir y, pues, ni modo de obligarlos tampoco, ¿no? El calor no deja a dormir a nadie aquí. Pues ya aprovecho para hacer este gameplay, ¿verdad? Esto es, aflorosamente hay que venceros con un ataque cargado, ¿no? Tenemos a este arturito. Aquí, supongo, o sea, sospecho que hay algo, ¿verdad? Sí, voy a sospechar, ¿verdad? Mira que llegan a disparar, este... Ahora, ahí debe de haber algo. Ahí debe de haber algo, forzasamente, ¿no? Tienes que investigar bien esta área porque no solamente tiene que ser... Ajá, miren. Siempre me han preguntado, ¿qué son estas cosas de aquí? Estas. ¿Tiene que levantarlas con una power bomb? Pero no, no ha pasado nada, ¿eh? Ok. Ahora es por fin de supermisión, ¿verdad? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Pero bueno, ¿verdad? Vamos a investigar bien la parte de abajo y bueno, ¿no? Silencio, Dylan, por favor. Vamos a ver si no hay algo más por aquí que nos agerdamos. Y ya, ¿verdad? Como les digo, es un calor horrible. No podemos mandar a los niños a dormir, ¿verdad? ¿Es eso, Dylan? ¿Verdad? ¿Que necesitas estar aquí y luego puedes ir a dormir ahora mismo? No hay nadie puede ir. No hay nadie. Es Super Metroid, ¿verdad? Y bueno, pues aquí seguimos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí seguimos, ¿verdad? ¡Ay, Laddi, ¡lá, por favor! Un momento, permítanme. Listo. Listo, listo. Que los míos parece que les dices silencio y parece que más ruido quieran hacer, ¿verdad? Pero bueno, son niños, no hay problema, ¿verdad? Todos comprendemos. Bueno, pues que sigamos, ¿verdad? No necesito que sigan los ruidos, ¿verdad? Si nos seguimos hacia aquí arriba, no tenemos Power Bomb, pero siga bien aquí, pero no creo que me ayudara. Aquí este camino es algo lineal, no hay mucho pierde, la nave no es muy grande. Entonces, vamos a encontrar otro tipo de enemigos. Lo haré inventamos con unos supermisiles, ¿verdad? Qué otro crucial es saber qué hay aquí. No hay nada, ¿ok? Esta puerta no se puede abrir por lo que veo. Se tiene que abrir en algún momento. Oh, ya sé, ya. Este, creo que esta puerta se abre cuando derrota a todos los enemigos de aquí, ¿verdad? Los derrota, sí, se abre, ¿verdad? Vamos a ver. O sea, ya cuando está flasheando la puerta aquí sí que se puede abrir, ¿no? Entonces, si ya derrota a todos los enemigos, quiere decir que acá, este también. Y este también, supongo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué hay de aquel lado. Ok, aquí lo que tengo que hacer es... Ajá. Tengo que empujarlos harto. Vamos a poner... Tengo que empujarlos harto. A estos, este... A esos picos que están abajo. Tengo que empujarlos ahí. Porque necesitamos correr a gran velocidad, ¿verdad? Entonces, los empujamos. No creo que de eso trata. Ok, no estoy seguro. No, simplemente se empujarlos. O sea, no. Tenemos una expansión de misilina. Bueno. Vamos a ver si no hay algo más aquí oculto. Ok. Ok. Se me hace algo muy sencillo, ¿no? Para simplemente un misil ahí. Nothing else? Nada más? Just nothing else. Anything else? No. 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 No hay nada más. Bueno. Vamos a ir. Pues podemos seguir. Si que allá todo está revisado. Aunque no sé por qué sospecho que allá arriba hay algo. Bueno. Parece que no, ¿verdad? No. 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 Comentaremos viendo los más números o no, no hay mucho aquí donde seguirá, simplemente dice así acá, abajo por lo que podemos ver hay más cuartos, pero bueno, lo más difícil ya se pasó, lo que era el boss, ahora simplemente es investigar y ya va, por lo pronto aquí ya salimos de la nave, hay que tener un poquito de cuidado porque no queremos bajar y repetir todo esto de nuevo, entonces lo que voy a hacer es bajar por aquí, ah, aquí es aquí, y traerle a la nave, ¿no? pero a otra sección, ok, aquí la música está muy relajada, vamos a suponer que necesitamos el speedbuster, correr rápido, y aquí vamos a ver que necesitamos, de ahí caemos, y esto que está ahí no se ve muy bien, pero es un tanque de reserva, entonces, bueno, pues lo trataremos de tomar, ¿verdad? es necesario, y ahí nuestros bloques no existen ahí, ¿verdad? entonces hay que tener un poco de cuidado, bueno, bueno, vamos, no hay modo de pasar hacia abajo, tengo un poquito de cuidado aquí, ver el mapa más o menos aquí que trata el asunto, esperemos no caer, rellenar el mapa lo más que podamos para decir que todo está investigado, ah, mira, plataformas, unas plataformas móviles, en ese pequeño punto que se ve en el mapa quiere decir que pues tenemos un, este, un ítem, ¿verdad? entonces voy a tratar de conseguirlo, o al menos voy a tratar de ver cómo se consigue, necesitamos un, un misil, ¿verdad? un supermisil, ok, para eso son los rayos X, ver bien el camino hacia allá, entonces tenemos ahí que podemos romper eso, también a eso de ahí, entonces, esperemos y pasaremos ahí, ¿verdad? expansión de misiles, ¿no? creo que al final ya podemos llegar a tener hasta 200 misiles, ¿no? podemos, a tener hasta 200 misiles, ahí, no pasar por ahí porque nos regresaríamos hacia abajo, entonces, hacia allá no, ¿verdad? hacia aquel lado, ¿no? entonces vamos a tratar de regresar, ok, vamos hacia arriba, perfecto, entonces, veamos, ¿verdad? aquí, ok, necesitamos entrar por ahí, por ahí, por ahí, ¿verdad? pero no sé exactamente cómo te vamos a ver, ¿verdad? pero quiero ver estas plataformas, más bien curiosas, que debe de haber algo ahí, ¿verdad? estas plataformas no están ahí por nada, vamos a investigar, ¿por qué están ahí, verdad? ok, nos subimos aquí, rayos X, por si acaso, pues es una expansión de misiles, ¿verdad? ahorita lo tomamos, creo que nos va a dar una gran vuelta de aquel lado, se ve muy padre el efecto, ¿no? como va, como dando vueltas, ¿no? ya en Metroid Prime, en el primer Metroid Prime hay un rayo que es como de plasma, o no recuerdo qué es, pues un rayo morado, ¿no? que tiene más o menos ese efecto de arriba y hacia abajo, y se ve muy padre, ¿no? que en un túnel oscuro como va iluminando, tal vez después haga un gameplay de, aquí está, un gameplay de, de Metroid Prime, ¿verdad? que ese sí va a ser más largo, porque sí es, a pesar de que, a pesar de que, este, pues es tridimensional, el juego, pues un first person, no shooter, pero sí, pero sí, este, podremos decir que, que, explorar, la exploración, no es que nada, ¿verdad? entonces, este, a pesar de eso, yo creo que, este, Metroid ya sabiéndote todo, pues te la pasas en, tres horas, algo mucho, bueno, a lo más pronto posible, seis horas, algo malo mucho, ocho, tal vez, pero Metroid Prime, sí es un juego que, la mitad, sí es más largo, ¿verdad? no sé, yo creo que las diez, de las diez horas no va, entonces, pues si no, tendría que, al gameplay, pero, y aparte, para sacar el verdadero, al final, que encontraron los artefactos, que están, bien, bien ocultos, ¿verdad? bien, bien ocultos, entonces, sí tiene su, sí tiene su chiste, este, Metroid, ¿verdad? entonces, llegamos a esta parte, muy curiosa, muy curiosa, ahorita la verán, vamos a ver, tenemos que pasar a esta parte, de él, con el mí, y bueno, llegamos a esta estatua, ¿no? que no tiene nada, en absoluto, pero, que si, se ve obvio, no hay nada aquí, nada más que hacer, pues intentas, por inercia, tratar de ponerte en su mano, y esto es lo que pasa, pues si, nos está llevando a algún lugar, que era inaccesible, si no te, si no te colocas en su mano, ¿verdad? y pues ya, nos suelta, y adelante, ¿verdad? no hay nada más, atrás de este, bueno, ¿verdad? aquí hay, pasa eso hacia abajo, pero, vamos a abrir esa puerta, y aquí vamos a conseguir, ya lo verán, Gravity Suit, si, este Gravity Suit, señores, este, pues ahorita van a ver, ¿verdad? ¿qué es? nos cambia la apariencia, tenemos un traje morado, con rojo, y ahorita verán, qué es lo que hace, este Gravity Suit, ¿verdad? de una vez les digo, no, no quiero, no quiero, ir hacia allá, porque ir hacia allá, tendría que dar una gran vuelta, entonces primero tengo que, tengo que investigar la parte de acá, ¿verdad? Uy, te van a ver, entonces primero tengo que ir hacia acá, y ya verán, ¿verdad? ¿qué tengo que hacer aquí? aquí se tengo que empujar a los Arturitos, ¿verdad? quedan a nivel del piso, y creo que ya la he jodido, y luego te van a ver, ya jodí este asunto, ¿verdad? porque, bueno, tengo esto, ¿verdad? y aquí, por lo que podemos ver, necesito una Power Bomb, que no tengo, ajá, ya la he jodido, no tengo una Power Bomb, entonces tengo aquí ahorita, algún lugar, y lo voy a regresar aquí, porque me estoy dejando ahí, unos buenos ítems, ¿verdad? entre ellos el tanque de energía, entonces, no sé, ¿qué voy a hacer? voy a tener que ir, matar enemigos, y conseguir una Power Bomb, ¿verdad? aquí lo que decían, aquí no hay entre el punto de retorno, es solamente salir, pero como pueden ver, y como pueden apreciar, mi movimiento en el agua, se ha normalizado, es como estar afuera, en el aire, fuera del agua, entonces, este, eso es lo que hace, el Gravity Suit, hace que mi movimiento en el agua, sea como, estar, fuera del agua, ¿verdad? entonces, este, de eso trata, ¿verdad? entonces lo que voy a conseguir, va a tratar de conseguir, una Power Bomb, esta buena verdad, por ejemplo, aquí no quería entrar, ¿verdad? a ver si, este me da una Power Bomb, este enemigo, que si me la, damos directo, aquí, y, y, ¿verdad? bueno, también quería mostrarse ahí, pero no, ya veremos después, ¿no? mucha vuelta, ¿verdad? por ejemplo, guardar esa Power Bomb, porque nos va a ser de gran utilidad, pero bueno, nos hubiéramos evitado, esta gran vuelta, ¿verdad? vamos, repetimos, a ir hacia allá, otra vez, ok, aquí tengo que destruir, a todos los enemigos, ¿verdad? entonces, es de ley, tengo que quedarme, y disfrutar, a estos, ¿verdad? bueno, mira, parece que ya están abiertas, ¿verdad? bueno, vamos, vamos, matar a este, por si acaso, no, es abierta, pero bueno, vamos a reventarlo, a ver si nos da una Power Bomb extra, ¿verdad? nos vamos, nos vamos, aquí, si no me equivoco, ¿verdad? creo, ¿verdad? creo, voy a ir por otro lado, aquí, mira que aquí, también podía conseguir unas Power Bomb, yo creo, porque estos enemigos, enemigos, tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? ¿verdad? y, pues, pues, bueno, repetimos el proceso, no lo hubiéramos tenido que haber repetido, si no fuera porque, no teníamos una Power Bomb, y ahí vamos, ¿verdad? de nuevo, de forma lenta, pero segura, y vemos casi 20 minutos de gameplay, así que esto se, ahora sí que, este, esto se quedará en investigar la, este gameplay se quedará en investigar la, la, la Wreckenship, en obtener todo lo que no sea posible, y, y, entrar a la nueva área, ¿verdad? la nueva área que es, este, se llama Maridia, según tengo entendido, según recuerdo, según recuerdo, ¿verdad? pero ahorita vemos, como te hemos dicho, tenemos que meter a los Arturitos, right here, right here, aquí, y activar la Power Bomb, y con esto nos, podremos, correr a una gran velocidad, y ahora verán, ¿verdad? vamos Artur, subimos, y aquí chicos, recordemos que había, una especie como de, de abismo ahí, no recuerdo si ahí abajo, había un, este, algo más, tengo, y voy a investigar bastante bien, a ver, vamos a ver, voy a investigar más, bien, ¿verdad? porque no sé, tengo curiosidad de que, a lo mejor ahí hay algo más, que solamente sepa, tanto de energía, que miren, tenemos ya, tres tanques de energía, entonces, este, vamos a investigar bien allá, que no nos dejemos nada, en el tintero, no nos dejemos nada, en el tintero, ¿verdad? entonces, vamos a investigar bien el área, ¿verdad? siempre me di una caída ahí, y acá, de este lado, no hay nada, más, porque se ve, no, solamente caemos, pero los picos, me hace curioso, ¿no? yo creo que los picos, son para que no subas rebotando, por lo que yo me imagino, ¿verdad? pero bueno, parece que es todo, es todo, ¿verdad? no creo que haya algo más ahí, oculto, pero vamos, entonces, sí, ya dejamos, vamos a acabar, prácticamente vamos a dejar esta área, ya hemos investigado todo lo que se puede, ahí vamos a la zona que, teníamos que ir hace rato, ¿verdad? y ya había podido acceder por el salto rebotado, pero no era conveniente ir así, en persona de chicos, a mí me gusta más la armadura naranja de Samus, ¿no? esta, sí, también se ve bien, ¿verdad? pero como que uno se acostumbra más a verlo con, con armadura, este, naranjada, ¿verdad? como que es la clásica, bueno, entonces vamos por acá, por acá, y aquí, como les digo, ¿no? ya, nos olvidamos de, nos olvidamos de que no brincar aquí, ya podemos pasar como si nada, ¿no? y aquí nos seguimos, avanzamos, y vaya, un último, mirá, a ver si hay algo aquí oculto, pero no creo, ¿verdad? no creo que haya nada oculto aquí, aún recuerdo, aquí sí debe haber algo, yo imagino, ¿verdad? se ve muy misteriosa esta área, no, no hay nada, es que solamente pasar por ahí, ¿verdad? casi debe haber algo acá arriba, ¿verdad? no creo que es simplemente de adorno a esto, debe haber algo, tenemos un cuarto grande, ¿verdad? un poco de cuidado, porque estos picos, es que también, ¿verdad? podemos intuir que, que, joder, pues tenemos que usar, ahí está el, el Grey Pim Bim, ¿verdad? joder, ay, regresa animal, ahí está, regresa Samus, regresa, recordemos que es una, una mujer, ¿verdad? no delicada, pero si es una mujer, muy guapa, por cierto, ¿verdad? mira, otra, otro misil, otro tanque de energía, ya tenemos, ocho, 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 entonces, miren, vamos a investigar bien esta área, si no hay nada atrás del, del, del estatua de Choso, y pues parece que no, ¿verdad? vamos a investigar aquí abajo, arriesgarnos un poco, y pues parece que no, ¿verdad? tampoco, no pasa nada, ¿no? solamente nos golpeamos un poco, y miren, no nos ha quitado tanto, que digamos, bueno, nos vamos, seguimos el camino a seguir, que es este acá, y pues nos centramos en una nueva área, ¿verdad? según tengo entendido, bueno, todavía estamos en crateria, ahí está la Great King Sheen, nos vamos a esta área de crateria, y ya, llegaremos a un punto de salvado, y ahí dejaremos el empleo de las nubes, un punto aquí seguimos, y ya podemos movernos con total libertad, abajo y afuera del agua, dentro y fuera del agua, creo que nos podemos equipar y desequipar los trajes, ¿verdad? entonces si quiero me puedo quitar el traje de gravedad, de grapizoot, y tendría el clásico traje naranja, pero me movería el torpe en el agua, ¿verdad? entonces, pues no, compene, ¿verdad? investigar bien esta área, si no vemos algo sospechoso, no creo, si no creo que nada, haya algo aquí destacable, entonces vamos acá, investigar bien la parte de arriba, aquí ya forzamente sí necesitamos el traje, porque no había modo de seguir aquí, y seguir el traje, entonces vamos a investigar nuestra nueva área, y al recordar, ¿verdad? creo que aquí, realmente, voy a tratar de encontrar, en encontrar un punto de salvado, en serio, yo creo, pero bueno, vamos, no adelantemos hechos, ¿verdad? si no, pues corto el video, aquí, y alguno más adelante, pero ya acabamos, casi vamos media hora, entonces, pues saben que, creo que sí, voy a cortar aquí el video, pero no pasa nada, voy a hacer un ausentillito, y ahí le dejamos, ¿verdad? nada más espero que dé bien la media hora, y bueno, ¿no? sería este, el triple número 9, y otra seguimos con el 10, aquí mismo, ¿verdad? porque a mí me gusta dejarlo en un punto de salvado, pero creo que no se va a poder, aquí lo dejamos, el número 9, y otra seguimos, y otra seguimos, Gracias.